Los Valdenses, los Habitantes de los Valles. Mientras la iglesia celta mantenía la pureza de la fe de los apóstoles en las islas británicas y evangelizaba la región, los valdenses hacían lo mismo aquí, en el norte de Italia. La palabra valdense significa habitante de los valles, pero originalmente en italiano se llamaban valenses. Se tradujo al francés como vaudois, pero en el siglo VII una de las L se transformó en D. De ahí que hoy les llamemos valdenses. Los valdenses no se consideraban a sí mismos reformadores. No veían ninguna necesidad de separarse de Roma porque decían nunca hemos pertenecido a Roma. Eran herederos de la fe de los apóstoles y podían trazar sus orígenes en la historia desde los primeros siglos de nuestra era. Cuando investigamos la historia de los valdenses, vemos que están presentes cientos de años atrás, e incluso los encontramos en los primeros siglos de la era cristiana, en el siglo IV con Vigilantius y también en los siglos VII, VIII y IX. Hay quienes dicen que el primer valdense fue Pedro Baldo en el siglo VII. Pero esto no es del todo preciso. Aunque es verdad que Pedro Baldo era un comerciante de León, que vendió todos sus bienes y entregó su vida a la predicación del Evangelio, no fue el primer valdense y las raíces son muy anteriores a él. De hecho, uno de los primeros nombres dados a los valdenses fue en realidad in sabati, mostrando claramente que los valdenses eran guardadores del sábado, pues eran nombrados según el día que adoraban. Como los valdenses aparecen en los primeros siglos, al mismo tiempo que se formaba la Iglesia Católica, ambos encontraron en los paganos un campo misionero. La Iglesia Católica Romana usaba el poder de las leyes, la espada y las alianzas políticas para convencer a la gente. Sin embargo, los valdenses pusieron su fe en el poder de la Palabra de Dios. Cuando contemplamos las magníficas montañas que nos rodean, debemos reconocer que Dios había provisto un retiro seguro para su pueblo. A los valdenses les fue entregada la tarea de transmitir la luz a los protestantes de los tiempos modernos y penetrar la oscuridad con verdades puramente bíblicas. Ciertamente, ellos se mantuvieron más que otros grupos en la lucha para preservar la Biblia y el cristianismo primitivo. En los siguientes episodios veremos las cuevas donde se escondían y donde se reunían para la adoración. Veremos los lugares donde preparaban a sus jóvenes para estudiar la Biblia y llegar a ser misioneros. También subiremos en las montañas para contemplar los precipicios por los que los valdenses eran arrojados al abismo para morir en tiempo de persecución. Verdaderamente, los valdenses fueron un grupo de personas que creían en la Biblia, una congregación que creía en el servicio a través de la misión. Ellos son una parte esencial de nuestro linaje espiritual. La Biblia La Biblia